¿Me recuerdas a alguien que conocí? Alguien cuyo nombre no mencionaré dentro de esta casa. Ven acá, déjame mostrarte todo, Larry. ¡Meow! Y ahora, Larry, te presento... ¡La hora de comer! ¡Tarán! ¡Buen apetit, Larry! Muy bien, quizás luego. Aquí es donde dormirás, Larry. Allí es donde yo... Supongo que tú puedes dormir allí. Yo dormiré aquí, Larry. Buenas noches, Larry. ¡Larry! ¿Quieres escuchar una broma? ¡Garry adoraba a esta! ¿Cómo le llamas a un caracol en un barco? ¡Un caracolero! ¡No lo entiendes, Larry! ¡Un caracolero! ¡Rayos! Larry es muy distinto a Gary. Y Gary y Larry son muy distintos a Jerry. ¡Oh, Gary! ¡Oh, Gary! ¿Por qué tuviste que irte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Meow! ¿Gary? Hola, Bob Esponja. Oh, hola, Patricio. Hola, Gary. ¿Te importa si Gary y yo lavamos algo de ropa aquí? ¿Lavar? Pero solíamos lavar juntos. Y, uh, Bob Esponja, ¿podrías prestarnos algo de jabón? Nosotros solíamos usar jabón. ¿Ni quieres... Esecía fresca o sudor fuerte? Ya empezó. ¡Gary! ¡Por favor, vuelve, Gary! ¡Por favor, vuelve a casa! ¡Estoy hundido sin ti! Yo sé. Si vuelves a casa, la regla será que no habrá reglas. Podrás hacer lo que quieras cuando quieras. Si quieres rasgar el sofá, ¡rascalo! ¡La caja de arena! ¡Olvídala! ¡El mundo será tu caja de arena! ¡Y no tendrás que esperar a que te alimente! ¡Será un refrigerador abierto a las 24 horas! ¡Y ni siquiera tendrás que usar tu tazón! Y yo sé cuánto te gusta mi valiosa talla de madera de calamar. ¡Y él será tu poste personal para rasgar! ¿Qué dices, Gary? ¿Qué dices? ¡Qué patético! ¡Ay, Gary! Lo siento, Bob Esponja, pero Gary está conmigo. Tuviste tu oportunidad, pero fallaste. Debes dejar de vivir en el pasado. ¡Enfréntalo, Bob Esponja! Solo te estás lastimando a ti mismo. Y lo que Gary realmente quiere es estar conmigo. ¿Cierto, Gary? ¡Sólo me querías por mis pantaloncillos! ¡No, Patricio! ¡Él quería la galleta de tu bolsillo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Gary? ¡Oh, Gary! Sabía que nunca me abandonarías. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Gary, creí que teníamos algo especial.